Este domingo se correa la octava fecha del campeonato de auto y moto. Bueno, ¿cuántos corredores van a participar? Son aproximadamente entre 100 pilotos, con pilotos de Tucumán, de La Rioja, de Chumbicha, de Santiago, que a veces lo acompañan también en este campeonato. ¿Cuál es el recorrido que va a realizar? Bueno, ahora este domingo a partir de las 13 horas son las carreras. ¿En qué lugar? En el circuito del Picante, se llama, en Nueva Conecta. ¿Qué categoría van a participar de la prueba? Y ahí está, bueno, son 12 categorías más o menos. Está la, bueno, Minimoto, Cuatri, está la Econor 10 años, 12 años, la Standard, Econor 15 años, la de la Libre, la Veterano y la categoría Esquad, 160, y de ahí están los autos, 1.400 y la 8.23. ¿Se habló ya con la gente de seguridad, con la gente de salud, digo, para tener previsto todos estos recaudos? Sí, ya estaría listo las ambulancias, estaría listo el tema del seguro, está todo listo ya. ¿Tiene un costo la entrada, como que se ha fijado? Sí, 40 pesos la entrada general. ¿Cómo hacen los interesados para participar de esta prueba? Y bueno, se comunica, siempre hacemos una reunión, los días jueves en la Sociedad de Fomento, ahí hacemos la reunión y bueno, comunicamos por Facebook, todas esas cosas, le ponemos a todos los pilotos cuando hay reunión. ¡Gracias!